De porfilia, algo de entretenimiento, las cosas más importantes deportivas del momento De porfilia, no importa las aficiones, se habla de varios equipos, intercambian opiniones De porfilia, el talento por delante, aparte de divertido, te resulta interesante De porfilia 18 de junio, sabadito en la mañana, frescos como lechugas Y nosotros respondiendo a la invitación de nuestros amigos de la escuela de fútbol Pachuca Jaime Correa Que en esta ocasión participaban en el torneo organizado como cada año por el Instituto Cumbres Que reúne a las más importantes instituciones formadoras futbolísticas del estado de Aguascalientes Nuestro camino hasta la cancha incluyó empaparnos del magnífico ambiente deportivo De estas fantásticas instalaciones Donde también el básquet tuvo acción este fin de semana No podía faltar la porra Que jamás dejó de apoyar a los futuros cracks del Pambol Mexa Los chamacos preparándose y alistando el cuerpo para hacer una buena competencia Ambiente familiar Y las ansias de ganar y recibir una medalla Y el merecido reconocimiento de la institución organizadora Podium de lujo Mientras papás y familiares no dejaban de aplaudir el esfuerzo de los peques futbolistas Es así como el primer platillo del día nos lo ofrecieron los chavos de la categoría 2008-2009 Que luchaban por el tercer lugar contra la Academia de Pumas Concretando así la tan ansiada victoria Pero dejemos que el profe Carlos nos lo platique mejor Amigos de Porfílicos estamos aquí con el profe Carlos Sierva El profe Carlos acaba de ganar el tercer lugar de esta Copa Cumbres ¿Cómo fue el camino? Sí, mire, bueno, los chavos, esta es la categoría 2009-2008 Este, sí, desgraciadamente no pudimos llegar a la final en el sábado pasado Pero hoy tuvimos la oportunidad de poder por el tercer lugar Y se nos dio un resultado Este, el profe Carlos encargado es el propio Arbol Yo vine aquí a apoyarlo Pero con los chavos, muy bien, muy bien El camino pues sí fue súper duro Hay mucha competencia en este torneo Y bueno, con el tercer lugar recibe el logro Se hizo un buen trabajo en los entrenamientos Durante el torneo Bueno, desgraciadamente no pudimos pasar al final Que era el objetivo Pero un tercer lugar también es bueno O sea, si quieres estar trabajando Por supuesto, gran esfuerzo Bueno, los chavos es de la categoría 2008-2009 Me imagino que hay una gran diferencia en esta categoría Sí, claro, tenemos niños con un gran nivel De hecho, varios de ellos han ido a probarse a Pachuca Hay equipo de Pachuca Y bueno, desgraciadamente no se ha podido quedar Pero han estado yendo a varios filtros de victorias Y entonces se habla de que tenemos un buen nivel de jugadores Y la competencia pues sí, sí, está muy dura De hecho pues sí se la pones a uno para hacer los cambios y todo Porque sí, sí, sí no la ponen difícil los chavos Sí, están haciendo bien su trabajo Sí, estuvimos viendo el partido bastante, bastante buen nivel Que traen los chavitos Y este, pues prometen mucho para el deporte hidrocálido Sí, 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 ese es el objetivo de este instituto Dar la proyección a los jugadores Se está haciendo bien Este documento varios de ellos han ido a probarse Entonces quiere decir que esta institución Está haciendo su trabajo para darle una oportunidad a los chavos Que se añaden con imágenes de futbolistas Pues bueno, ahí está el saludo de la Lula Sáenz para que se hagan legal Pues felicidades por este tercer lugar Y este, creo que vamos a tener más competencias De, también de los chavos de Pachuca Este, más adelante estaremos comentándoles Felicidades por este tercer lugar Y vamos a apoyar a los que siguen ¿Sale? No, pues gracias, gracias Este, sí De hecho tenemos otro partido por tercer lugar En la categoría de 2010-2011 Y después a las 19 de la mañana La categoría 2012-2013 va a jugar dos finales Fútbol 11 y Fútbol 7 Entonces, ahí vamos a estar compitiendo Y ahí vamos a pasar adelante a los que pasan A la que se nos da la cita Excelente, pues vamos a verlos La competencia fue reñida Sudor y estrategia contra un rival digno Del esfuerzo para levantar el trofeo del tercer lugar Plagados de talento y ganas de triunfar Las jóvenes promesas que le dieron forma a esta victoria Buscando una oportunidad en las fuerzas básicas Nos hablan un poco de su trayecto Giovanni Valdivia y José Ángel Reyes Nos concedieron una entrevista Mucho antes que cualquiera, eh Punto para Deporfilia Porque con ese nivel Pronto serán muy, pero muy asediados Amigos Deporfilicos Estamos aquí con los artífices del tercer lugar Del campeonato Del equipo del Pachuca Por favor, díganos sus nombres Yo me llamo Giovanni Valdivia Yo José Ángel Reyes Jugadores excepcionales Que lograron el tercer lugar Y tienen un nivel futbolístico excepcional Como para llegar a máximos niveles Chavos, coméntenos Cómo sintieron el partido Cómo ha sido su formación futbolística ¿Qué se siente llegar a un tercer lugar de este tipo? No, pues se siente feliz quedar en tercero No se pudo la semifinal Pero pues vamos a seguir trabajando Pues para lograr el siguiente torneo Quedar en primer lugar Nos sentimos contentos Felices de quedar en tercero También, la verdad Nos sentí felices Porque al tercer lugar No se dio la semifinal Pero también a seguir trabajando Los vi bastante enjudiosos Y creo que tienen un nivel extraordinario ¿Ustedes se sienten con ese nivel? ¿Qué tan seguros están de llegar al próximo peldaño? ¿Si quieren alcanzar un seleccionado estatal? ¿O cómo van ustedes en la formación futbolística? ¿Cómo te sientes tú? No, pues feliz de todo lo que he logrado ¿Has tenido algún llamado a selección estatal? A selección nacional? No, pero he ido a Visorías y me quedé Pero pues cambiaron la directiva Y pues no me pude quedar ¿Tú también has ido a Visorías? Sí, también fui a Visorías Pero para el segundo filtro ya está dando Perfecto, pues esperemos que En próximas fechas ustedes logren El despegue del equipo del Pachuca Para que se queden por ahí en el primer equipo Felicidades por el tercer lugar Y esperemos que el próximo torneo Puedan llegar a las finales Y quedarse con el campeonato Gracias Y entonces Fuimos testigos de la premiación Al maravilloso y gran esfuerzo Desempeñado por los chicos de la Academia Pachuca Jaime Correa Muchas felicidades En Deporfilia Estamos seguros que vendrán Muchísimos grandes logros No solo individuales Sino grupales Les deseamos lo mejor Ahora A celebrar con sus familiares y amigos Amigos de Porfil y Cos Estamos con el artífice De el tercer lugar De la categoría Que acabamos de ver Este Profe Su nombre Aarón Reséndez ¿Qué tal el largo camino Hasta este tercer lugar? Mira pues Bueno Primero que nada Perdón por la voz Pero pues bueno Ustedes saben que estos partidos Das todo La emoción Exactamente Pues bueno fue Fue complicado Porque llegamos a un equipo Donde llegaba gente Se iba Llegaba Sin embargo bueno Ahora si que Ahorita me dijiste Que pues gracias a mi No Gracias a los chavos Los que ellos Se partieron La De ustedes Ya sabrán Jugaron Lucharon No dieron ningún Palón Entonces por perdido Entonces gracias a ellos Nosotros Ahorita estamos En tercero Ahí Un DT Yo creo que ustedes Lo conocen El famoso Tuca Es cierto lo que dice Si uno gana Es por ellos Si uno empata Es por los dos Y si uno pierde Es por la cabeza Entonces Fue el camino muy largo Por lo mismo que te estoy comentando Pero como te comento Los chavos se dieron cuenta De que querían Las ganas El objetivo que yo quería Y pues bueno Aquí está el resultado En tercer lugar Pues excelente Y felicidades por este tercer lugar Porque estuvimos viendo el partido Y tienen un nivel excepcional Creo que tienen Este Algunos elementos Que hasta Andan llegando A altas categorías Pues bueno Lo primero que Como siempre les digo a los chavos Este Pies en la tierra Si hay Tenemos buen nivel Tenemos jugadores Que Están ahí En ojos Sin embargo Pues bueno Vamos poco a poco Primero es un proceso En el cual Tienen que aprender Tienen que Que desenvolverse en la cancha Y sobre todo Pues tener experiencia Pero la verdad Si yo veo Mucho potencial aquí En mi categoría Gracias a Dios Pues bueno Aquí está el resultado Pues profe Felicidades Y este A festejar Y a compartir Este tercer lugar Con toda la institución Exactamente Bueno pues ahora si Que este Este resultado Es para Para la institución Pachuca Jaime Correa Para los papás Que nos están apoyando A ustedes que Estuvieron aquí Sobre todo a mis niños Que como yo les digo Son mis troncos Y los quiero mucho Excelente Pues felicidades profe Gracias Gracias